Bueno, la verdad que muy contentos con las actividades, las plazas prácticamente se han cubierto todas, incluidas también las de natación, gracias a ese convenio que hay con el cuartel de la Guardia Civil, en el que hemos podido ofertar más actividades, sobre todo para los niños. Y en cuanto a la demanda ha sido prácticamente la que nos han pedido, la hemos podido responder. ¿Ha habido algún caso, algún problema de saturación en las ticinas? Bueno, sabemos que hay horas puntas en las que hay mayor afluencia de gente, las calles siguen estando igual que todos los años y la verdad es que en horas puntas sí que puede haber más saturación, no tenemos una queja como tal al respecto, pero sí, yo creo que la solución es la que sabemos todos. Queremos una piscina nueva, climatizada en Teruel y estamos trabajando en ello porque eso sea la solución a esos problemas de saturación, tener una nueva piscina acorde a la realidad y a lo que se necesita en estos momentos y en eso es lo que estamos trabajando.